Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es de un cazo singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es de un cazo singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. ¡Gracias! 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 de verdad Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? ¿Quién serás? ¡Hora de cantar! ¡Rápido Mochi Panda! Las canciones de Cleo y Cujín ya están en Spotify y Apple Music ¡Que empiece la diversión! Algunas son rojas Cerezas y tomates Y muchas son verdes Mudías y aguacates Otras amarillas Plátano y limón El plátano cookie Le gusta mogollón Ñam, 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 Ñam Las frutas y verduras Ñam, 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 Ñam Pescas y maduras Y verduras hay que tomar Para estar fuertes el día entero Para comer o para cenar Con las frutas Con las frutas Con las frutas ¡Viva las frutas, viva las patatas! ¡Viva los guisantes! ¡Qué ricas las patatas! ¡Viva las zanahorias! ¡Viva las zanahorias! Y viva las manzanas Todos a la mesa Es hora de comer Hoy judías verdes Lo pasaremos bien Ñam, Ñam, Ñam Las frutas y verduras Ñam, 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 pescas y maduras. Meduras hay que tomar para estar fuertes el día entero. Para comer o para cenar, con las frutas vas a andar. Playa, alberca, piscina, pileta. Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las anclas. Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. Vamos a la alberca, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar. Ponte la cremita y lente el sol, para así pasarte lo mejor. Vamos a la piscina, todos a nadar, va a ser una fiesta muy genial. Con nuestras canciones, todos a bailar, cada día es un día especial. En la pileta, vamos a nadar, todos a la fiesta musical. Qué emocionante y represante, bailar, cantar, reír hasta el final. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las anclas. Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. Caliente, caliente la arena está, muy caliente te puedes quemar. Corre, corre, corre hacia el mar, el agua fría te va a refrescar. Fría, fría el agua está, muy muy fría te puedes helar. Corre, corre, sale el mar, con el sol te vas a secar. Caliente, caliente el sol está, muy caliente te puedes quemar. Corre, corre a otro lugar, la sombrilla te va a refrescar. Fría, fría la crema está, muy fresquita te va a gustar. Corre, el cuerpo extiendela y del sol te va a cuidar. Caliente, caliente la pala está, muy caliente te puedes quemar. Corre, corre, busca allá, con el hielo te vas a enfriar. Frío, frío, el hielo está, muy muy frío te puedes helar. Corre, corre a merendar, la comida te va a gustar. ¡Papá dedo, papá dedo, dónde estás? Aquí estoy en la arena, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en el sol, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en el mar, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la playa, ¿qué tal estás? Pepe dedo, bepe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy con flor, ¿dador? ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la arena, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy encantada, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy a lo loco, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy relajada, ¿qué tal estás? Pepe dedo, bepe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy con mis juguetes en la arena a nadar, a nadar, date la cremita, date la cremita y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar, a saltar Ponte el flotador, ponte el flotador Y a saltar, y a saltar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí, tengo pipí Tienes que ir al baño, tienes que ir al baño Y a pipí, y a pipí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Usa flotadores, usa flotadores Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear Usa estas gafas, usa estas gafas A bucear, a bucear Es la hora, es la hora No, no, no No, no, no Toma la toalla, toma la toalla Y a cenar, y a cenar No, no, no F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z, Ahora se lo ve, C, canta conmigo también. A, B, C, D, E, F. F, G, H, I, J, K, L. M, N, O, P, U, R. S, T, U, V, W, X. F, G, H, I, R, A, Z. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora se lo ve, C, canta conmigo también. ¡Jajaja! 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 Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, pa' mi papilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, banda. Bamba, banda. Bamba, banda. Bamba. Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una poca de gracias. Una poca de gracias a mi patria Y arriba, y arriba Allá arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré ¡Un, dos, tres, cuatro! Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Creo dedo, creo dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va? Tete dedo, tete dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va? Mano, dedo, mano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? En el baño con cuchín vamos a jugar. Con la esponja y el jabón mucha espumarás. Frota la cara, luego la cabeza. Frota aquí, frota allá, frota cara y cabeza. En el baño hay pasitos. ¡Cuac, cuac, 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 cuac! A jugar, a salpicar, a ensabonar, y a clara. En el baño de cuchín vamos a jugar. Con la esponja y el jabón mucha espumarás. Frota los brazos, luego el cuerpo. Frota aquí, frota allá, frota brazos y cuerpo. En el baño hay tiburones. ¡Ñam, ñam, 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 ñam! En el baño de cuchín vamos a jugar. Con la esponja y el jabón mucha espumarás. Frota las piernas, luego los pies. Frota aquí, frota allá, frota piernas y pies. En el baño hay ranitas. ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Guau! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Claro, claro, tres ya voy! Bebé, bebé, te, te tienes rana hoy. ¡Claro, claro, tres ya voy! Una que es rosa y verde también. Y una que es negra especial para él. Bebé, bebé, te tienes rana hoy. ¡Claro, claro, tres ya voy! Bebé, bebé, te tienes rana hoy. ¡Claro, claro, tres ya voy! Mira la verde y la rosa también. Y tengo la negra que te va muy bien. Bebé, bebé, te, te tienes rana hoy. ¡Claro, claro, tres ya voy! Bebé, te, te tienes rana hoy. ¡Claro, claro, ahora voy! ¡Claro, claro, claro, tres ya voy! ¡Claro, claro, claro, tres ya voy! ¡Claro, claro, claro, tres ya voy! Jugarme que no me siento bien Voy corriendo, espérame Que yo te curaré muy bien Verás que no te dolará Y pronto sonreirás Cleo, Cleo Me duele mucho el pie Ven a curarme Que no me siento bien Ten mucho cuidado De no volver a tropezar Ir a donde pisas Luego a jugar Que Cleo, Cleo Me duele la nariz Me he dado un golpe Con la puerta al abrir Voy corriendo, espérame Que yo te curaré muy bien Verás que no te dolará Y pronto sonreirás Y pronto sonreirás De chicos, chicos La rodilla me duele Ay, me he dado un golpe En el suelo al caer Ten mucho cuidado De no volver a tropezar Mira a donde pisas Y luego a jugar Eh, chicos, chicos No me duele ya Puedo levantarme E irme a jugar Irme a jugar Preparado Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Pocos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Y una vez más Cabeza, hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Lávate bien las manos antes de comer Mira que esos días están tus manos ¡Huelen mal! ¡Huelen mal, huelen mal! Lávatelas bien Antes de comer las manos Lávatelas bien Agua pa, glu, 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 glu Agua pa, glu, 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 glu Agua pa, glu, 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 glu ¡Agua pa! Con jabón, glu, 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 glu Con jabón, glu, 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 glu Con jabón, glu, 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 glu ¡Con jabón! Lávate bien las manos antes de comer Mira que esos días están tus manos ¡Huelen mal! ¡Huelen mal, huelen mal! Lávatelas bien Antes de comer las manos Lávatelas bien Agua pa, glu, 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 glu Agua pa, glu, 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 glu Agua pa, glu, 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 glu ¡Agua, va! Con jabón, glu, 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 glu Con jabón, glu, 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 glu Con jabón, glu, 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 glu ¡Con jabón! Lávate bien las manos antes de comer Mira que estas veces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua para glu 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 ¡Agua para! Con jabón glu 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 ¡¡Con jabón!!!